Hola amigos de Contigo el Cine, estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y hoy tenemos el placer de estar en medio de los Eternals. Aquí tengo cuidado a la guapísima Angelina Jolie y por allá tenemos representando a todos los latinos a Salta Haya que interpreta a Pagón. Bueno, vamos a conocer a los Eternals que fueron creados hace 7 años por los celestiales para cuidar de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que pasó después de que mitad de la humanidad desapareció con el chesquido de Thanos. Pero no les voy a contar más y miremos un poco del tráiler de los Eternals. Los Eternals que vinimos aquí para proteger a los humanos de los devianos. Cuando te amas algo, te luchas por ti. Dad, yo vi el TV con el capeo y las hermosas. No me he usado un cape. No puedes proteger ninguno de ellos. Let's finish this. Bueno, y eso fue todo por hoy. Este es el pendiente de contigoelcine.com para que puedan ver la reseña de esta película de los Eternals que estoy segura que va a ser muy buena. Además, tenemos un buen reparto y una buena directora. Esto es algo nuevo para una nueva etapa de Marvel. Visítanos en contigoelcine.com y pueden ver próximamente las promociones de tu cine favorito. Y también pueden leer las últimas noticias del séptimo arte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!